En el Evangelio de San Juan capítulo 15 versículo 7 Dice su palabra Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queráis y os será hecho En este versículo hay una promesa muy poderosa y muy especial para cada uno de nosotros ¿A cuántos de nosotros no nos gusta que nos digan pida lo que quiera? Se lo vamos a dar Esta misma palabra o esta misma propuesta Jesús la expresa a través de este versículo Y Él nos da esta promesa y nos dice pedir todo lo que queráis y os será hecho Pero ¿Cómo podemos hacer efectiva esta palabra en cada una de nuestras vidas? Quiero compartir contigo dos elementos que son claves para hacer efectiva esta palabra Número uno Debemos de permanecer en el Señor Una rama no puede llevar frutos si no depende o no está ligada o no es parte de un árbol Porque el árbol es su fuente de nutrición Es lo que lo sustenta, es lo que permite que tenga vida y que tenga nutrición Para que la rama pueda llevar frutos Si la rama no está al árbol este no llevará frutos Se secará y será cortada y será echada a perder Igualmente nosotros cuando nosotros permanecemos en el Señor Estamos asegurando que podemos llegar buenos frutos Y esto trae crecimiento y desarrollo en nuestras vidas Segundo elemento es que la palabra de Dios permanezca en cada uno de nosotros Dice el versículo Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros Todos hemos recibido, todos tenemos un llamado especial de parte de Dios Todos fuimos creados con un propósito específico en esta vida Y cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús Se nos fue dado el mapa o se nos fue dada esa dirección Ese propósito por el cual hemos sido creados El apóstol Pablo cuando tuvo un encuentro cara a cara con Jesús Cuando tuvo su conversión Él recibió una palabra de parte de Dios Que marcó el rumbo de su vida De igual manera nosotros cuando aceptamos a Cristo Tuvimos una palabra Yo no sé cuál es la palabra que Dios ha dado a tu vida Pero estoy seguro que Él ha dado una palabra y una promesa para ti Él te ha mostrado cuál ha sido el propósito con el cual te ha creado Y tú debes de permanecer firme Trabajando y esperando y confiando en esa palabra Para que se cumpla y sea efectiva en tu vida Y cuando estos dos elementos están en nosotros Permanecemos en el Señor Y sus palabras permanecen en nosotros Estamos en la capacidad de pedir todo lo que queramos Y será hecho ¿Sabe por qué? Porque nuestras palabras o nuestras peticiones de nuestro corazón Estarán guiadas, estarán nutridas En primer lugar, por Dios Y en segundo lugar, las peticiones de nuestro corazón O lo que nosotros pidamos Será guiado en pro a la promesa Y a la palabra que Dios ha sido desatada en cada una de nuestras vidas Estos dos elementos son fundamentales para hacer efectiva esta palabra Permanecer en el Señor Y que sus palabras permanezcan en nosotros Y entonces estaremos listos para hacer efectiva esta palabra en cada una de nuestras vidas Espero que esta pequeña meditación sea de bendición para tu vida Que Dios te bendiga